Buenas tardes a todos, los que estáis aquí presentes y los que nos escucháis. Como bien decía José Antonio Tenorio, yo estoy aquí en representación de la empresa AudioTech, del grupo AudioTech. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer al anfitrión, al Instituto Eduardo Torroja, por tenernos en cuenta en estas charlas, en estos cursos avanzados de acústica, a los que intentamos venir todos los años y cada vez que nos llaman, porque de alguna manera nos conexiona desde hace muchos años y estamos muy contentos de poder seguir trabajando en conjunto para el Ministerio o para lo que se haga, lo que se estime. Yo esta charla la quiero trasladar un poco, antes de empezarla, quiero contaros el porqué de este título. Este título hoy va un poco ligado a las dos anteriores ponencias, un poco ligado, por un lado, a la parte de normalización, de legislación, de lo que tenemos en Código Técnico, lo que nos cuenta todo el DBHR en acústica, y el final de todo esto que es lo que nos contaba María hace un momento, que es la certificación acústica de edificios. Ese es el objetivo, crear realmente una industria en edificación, que sea una industria que sea procedimentada, que tenga capacidad de cuantificarse para valorarse el tipo de producto como producto final edificio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, lo que voy a trasladaros aquí a vosotros, os voy a compartir con vosotros, es una experiencia para que os lleve a pensar qué cosas están haciendo en el territorio español sobre la acústica, sobre lo que están haciendo, estamos haciendo los técnicos que nos estamos dedicando a la acústica, qué parámetros, qué coherencias y qué incoherencias estamos viendo cuando nos salimos al cliente, al mercado de la acústica en edificación, tanto en rehabilitación como en obra nueva. Y entonces, quiero crearos expectativa para que penséis y que si, de alguna manera, esta aportación que quiero haceros, os pueda servir de algo a nivel aclaratorio. Los que no estáis tan habituados al mundo de lo que es laboratorios acústica, de lo que es las medidas, lo que es el comportamiento realizado con medidas normalizadas, pues en algunos casos vais a entender, en cierta medida, con una manera bastante coloquial, porque lo que he pretendido es trasladaros una percepción sobre experiencias de lo que hay en este momento en el mercado con respecto a productos, sistemas constructivos, investigación y el uso final para la certificación acústica de los edificios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Creo que tengo 30 minutos, ¿verdad? Vamos a empezar por lo que es la caracterización acústica de productos y sistemas constructivos. Y, como decía Luis Vega, es sumamente importante tenerlo, porque no solamente es calcular, sino que cualquier cálculo que se pueda hacer en la fase de proyecto de cualquier edificio, edificio, lo que es el diseño de un edificio, vamos a tener que conjugar lo que son sistemas y productos dentro del propio edificio. Con lo cual, tenemos que partir de datos puros, de datos lo más cercanos posibles, para luego, finalmente, no tener esa equivocación cuando nos llevamos al final del edificio, le medimos y no nos da lo que nosotros pretendíamos. ¿De acuerdo? Yo os presento las cámaras normalizadas. No sé si algunos las conocéis, imagino que sí. Los fabricantes, especialmente, llevan como una década, en este momento aproximadamente, de una manera habitual, haciendo caracterización de sus productos, conjugándoles entre sí, los que fabrican y con los que quieren ellos conjugar nuevos sistemas, y les están haciendo una caracterización. Esta caracterización tiene una situación muy favorable. Las cámaras normalizadas, que os voy a hablar de cuáles son las normativas que van a influir en ellas, no tienen, en este momento, o sea, no tienen, tienen una situación adecuada, pura, para poder identificar la muestra, producto o sistema constructivo de una manera fiable. ¿De acuerdo? Entonces, los resultados serían certificados, porque no tienen ninguna influencia de factores ajenos a la muestra. Y, por otro lado, nos encontramos con que les necesitamos para poder trabajar en la hoja de cálculo, en lo que es el cálculo teórico de los sistemas constructivos dentro del proyecto del código técnico. Con lo cual, nos vamos a encontrar que ese dato tiene que ser fiable y de esta manera. Por otro lado, los laboratorios que están haciendo esta actuación no solamente tienen que cumplir con la idoneidad de las cámaras del entorno fiable para que realmente estemos midiendo y caracterizando el producto o sistema constructivo, sino también que la actuación, tanto con la instrumentación, los técnicos, etcétera, etcétera, tienen que ir evaluados o, por lo menos, tienen que cumplir las normas del AID 17.025. Estos son un poco lo que partimos en cualquier edificio de lo que es el análisis del producto o del sistema que vamos a conjugar para completar y hacer el producto final edificio. Entonces, las principales aportaciones que nosotros consideramos, una es la ayuda al proyectista, la ayuda al diseñador, que le va a servir para poder decir qué tipo de edificio quiere tener al final. Con lo cual, los sistemas constructivos que va a emplear van a tener, para tener esas clasificaciones, un valor u otro, con lo cual tienen que tener unos niveles de aislamiento a ruido de impacto, a ruido aéreo, a rever, en la medida que ellos pretendan diseñar ese edificio. Y, por otro lado, sirve muy adecuadamente para hacer la IMAX o mejora en innovación de los fabricantes cuando hacen o quieren hacer productos nuevos. La cuestión es, yo cuantifico, tengo un referente, sobre este referente trabajo, sobre este referente mejoro o sobre este referente calculo lo que yo necesito para poder definir un diseño completo del edificio. Con lo cual, las cámaras de ensayo tienen una serie de normas. Todos son normativas. Si os dais cuenta, todo lo que tenga una referencia tiene una capacidad de cuantificarse. En este momento, las 10-140 que están sustituyendo desde el año 2011 a las 140-1, 3, 6, 8 y 16, que se convierten en 10-140, 1, 2, 3, 4, 5, más la rever de la 354, están definiendo qué tipo de aspectos, reglas, comportamientos, procedimientos y requisitos deben de tener esas cámaras para poder realmente certificar los resultados de esa caracterización de muestra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué estamos definiendo con estas normas? Pues estamos definiendo las características y dimensiones y funcionalidades de las cámaras de ensayo. En este momento, esta norma, una de estas normas, la 1, está definiendo que el dimensionamiento de las cámaras de ensayo en vertical y en horizontal tienen que tener más de 50 metros cúbicos, que entre una y otra tienen que tener mínimamente un 10% de diferencia de volumen en estado interior. Que el tipo de muestra, la muestra tiene que tener 10 metros cuadrados de superficie para poder ser evaluada correctamente. En las características de la instrumentación, pues tienen que cumplir clase 1, tienen que tener el micrófono o la jirafa de registro, tiene que tener un tipo de movimiento, tiene que estar elevado a una altura determinada. Todo esto viene en la norma de la 2. Los rangos de medida y la forma de obtener los resultados, tanto en bandas de frecuencias como en global. El método de ensayos y los parámetros de obtención de resultados. La forma y procedimiento del montaje de las muestras. No existía hasta antes una diferenciación de montarlo de una manera y de otra. En este momento, todos los registros de lo que es la ejecución de la muestra tienen que tener unas pautas, unos procesos ya muy definidos. Y, por supuesto, el método para calcular el R+, no todas las cámaras normalizadas pueden medir niveles altos de aislamiento. Con lo cual, todas las cámaras normalizadas tienen que tener su R+, para poder ofrecer al fabricante del producto o sistema constructivo o el cliente la posibilidad de medir en mayor o menor rango. ¿De acuerdo? Entonces, todas las cámaras tienen que tener su R+, bien definido. Con lo cual, nos encontramos en una situación de idoneidad. La muestra, si os dais cuenta aquí, que es algo muy contrastable, cuando hacemos mediciones in situ, estos son cámaras, esto es cómo se mide un elemento. Un elemento solamente… o sea, estamos caracterizando un elemento sin ningún tipo de transmisión indirecta. Las cámaras tienen que justificarse en este tipo de características, especialmente, porque lo que estamos es evaluando uno, solamente uno de los elementos que vamos a conjugar dentro del edificio, vertical o en horizontal. En estos ejemplos de esto, pues es hacer todos los sistemas constructivos en vertical de una o varias hojas, paredes sencillas y dobles de húmeda, de ladrillo. Estamos hablando de placas de cartón y eso, múltiples, simples, bloques de hormigón, bloques de escayolas, elementos constructivos pequeños, como pueden ser paredes, digo, paredes, puertas, pueden ser ventanas, pueden ser silenciosos, pueden ser pantallas, pueden ser paneles, pueden ser sistemas de mejora, o sea, un trasdoso sobre un elemento que ya hemos analizado y le tenemos de base, podemos hacer cuál puede ser su mejora con trasdosados bien dobles o bien simples. Estos son ejemplos de algunas de las mediciones que se están haciendo en lo que es los ensayos en cámaras. Esto es un ejemplo que yo quería traerlo porque hay una cuestión en estas fotos en las que estamos viendo cómo se puede procedimentar, o sea, fabricar la muestra sobre el sistema, sobre un proceso de los propios fabricantes e incluso poder evaluar cuál puede ser su efectividad en el caso de más desfavorable. Quiero decir, en un momento determinado nosotros tenemos una muestra realizada, o sea, una certificación de una muestra realizada y podemos evaluar posibles bajas de su nivel de aislamiento cuando le realizamos rozas o le realizamos conducciones o le realizamos otro tipo de ensayos de conocimiento. Estos no se llaman ensayos de certificación de producto, caracterización de producto, sino se hacen ensayos de caracterización de baja por ejecución, por elemento que entra en lo que es la muestra. Si os dais cuenta, en la parte de abajo, en la izquierda, tenemos lo que es una muestra de una fachada de cara vista en el que van conjugadas una lucubón, es una marca, no sé cómo se puede llamar esto de otra manera ahora mismo, una carpintería, que es un fabricante de ventanas de carpintería, unos vidrios y una caja nueva de persiana. En el mismo elemento, en la misma muestra, estamos ensayando, estamos caracterizando un sistema que ha diseñado alguien para poder conjugar diferentes elementos para luego poderlo provocar y hacer en obra. Antes de hacerlo en obra, han tenido la idea de caracterizar el sistema en su completo, no solamente producto, no solamente sistema, sino conjunto de sistemas, conjunto de elementos dentro de una misma muestra. Es muy importante que el procedimiento de muestra esté evaluado de la mejor manera. Os digo esto en el sentido de que la experiencia que nos da, por ejemplo, en Húmeda, donde el sistema constructivo… El sistema constructivo no depende de unos elementos que se van montando sistemáticamente, sino que hay otros elementos de masa, por ejemplo, de la masa del cemento, la arena, el agua, en la fijación de los elementos de cerámica, los cerámicos. Entonces, es muy importante que ese tipo de mezcla va a influir en la parte tanto de térmica como de acústica en el tema de la estanquidad de la propia muestra. Antes hemos estado hablando, han estado hablando de todos los elementos transversales que tiene lo que es la caracterización. Estamos hablando de que la estanquidad para nosotros es muy importante. En acústica la estanquidad está representando un factor importante en los niveles, cuando vemos las curvas que nos dan los resultados, estamos comprobando que cuando hay un elemento estanco tenemos mejores resultados en bajas, por ejemplo, y entonces podemos identificar cómo puede funcionar ese elemento en otras aplicaciones, cuando lo pongamos a hacer la aplicación. Entonces, aquí se estáis dando cuenta que hay diferentes tipologías de cámaras de ensayo. Esta que os muestro es de nuestros laboratorios. Son cámaras de ensayo que son móviles, donde la muestra se ejecuta fuera de lo que es la cámara, entre las dos cámaras, y se crea un hermetismo para poderlo hacer. También existen cámaras normalizadas fijas, donde la muestra se ejecuta dentro de las cámaras y, bueno, pues tienen que esperar a que se que, o tal, pero tienen la misma norma. Solamente tienen que justificar que tengan una desolarización entre la cámara 1 y cámara 2, cámara receptora y cámara emisora, y que no haya ningún tipo de transmisión lateral, digamos, en todo el entorno. En los elementos horizontales nos ocurre un tanto lo mismo, pero hay otras casuísticas. Digamos que los elementos horizontales tenemos diferentes, tenemos muchas más posibilidades de hacer mediciones de caracterización. Partimos de las tipologías de forjados que existen en el mercado, desde cerámica, aligerados, de canto 25, de canto 30, de losas de hormigón. Tenemos una variedad también muy importante, tanto de anchura como de composiciones de materiales. Y, por otro lado, lo que sí que se está evaluando durante todos estos años son industriales que fabrican elementos para poner tanto la parte de arriba como la parte de abajo a nivel de flotabilidad y de desolarización del forjado inicial con soleras de todo tipo, desde soleras secas, soleras húmedas, con canto de 6, con canto de 8. Entonces, todas esas casuísticas son muy recomendables tener la caracterización de ellas para luego incorporarlas a los proyectos. Hay otra casuística también muy importante que son los forjados de cubierta. Los forjados de cubierta, que en este momento hay una situación, como hablábamos antes, del tema transitable, o hay cubiertas de edificios donde se están colocando materiales metálicos, cubiertas metálicas, o estamos también hablando de teja. Entonces, en estas cámaras normalizadas vamos a ver todo tipo de ensayos que conlleva a la terminación de los horizontales, a los horizontales y a los trasdosados, tanto elevados arriba como techos suspendidos en la parte de abajo de los forjados, que también se pueden realizar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un N número de elementos muestra caracterizables que son muy interesantes de cara luego a diseñar el proyecto del edificio. Aquí veis algún tipo de construcción de la muestra en una sala. O sea, estamos hablando de que estos elementos se hacen fuera parte de lo que son las cámaras. Entonces, están haciendo tanto un forjado cerámico como en la parte derecha, si estáis viendo, estamos hablando de crear un trasdosado sobre una losa normalizada, que es una losa de hormigón, que es con la que nosotros realmente estamos certificando la tipología de aislamiento de las soleras secas o los elementos de flotabilidad. Si os dais cuenta, aquí cómo se eleva la losa flotante. En todo momento, las cámaras tienen que estar cumpliendo esto que estamos hablando de la no transmisión vía de ningún tipo. En este caso, la cámara receptora o emisora, hay normativas, como en ayuntamientos, que están pidiendo ya no solamente el ruido de impacto de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Existe también esa circunstancia y entonces la caracterización de los elementos también tiene que ser para el ruido de impacto de abajo a arriba y no solo de arriba a abajo. Entonces, en estas cámaras estamos midiendo ruido aéreo y ruido de impacto de elementos horizontales de diversidad de casuísticas constructivas. En las cámaras reverberantes, o la llamada reverberante, que es donde estamos viendo el coeficiente de absorción acústica, tenemos que cumplir la 354, como yo os decía antes, y realmente estas cámaras tienen que disponer de difusores de un volumen de 200 metros cúbicos, de disponer de revestimientos y de capacidad de reflexión para poder tener un nivel de referencia contrastable, crear un campo difuso y reverberante en su interior, y en este tipo de cámaras se realizan ensayos de todo tipo, también, sobre todo, de acabados, productos que tengan o que quieren tener una caracterización de su coeficiente de absorción, bien sean de madera, bien sean de metal, bien sean de hierro, bien sean de cualquier tipo de acabado, que, por un lado, la mayoría de las veces tienen un efecto reflexivo en su parte continuada, y luego tienen otra parte que es perforada, hay elementos perforados, o incluso productos que son absorbentes, que tienen la totalidad de su superficie absorbente. Entonces, en estas cámaras se pueden hacer diferentes tipologías de ensayo por su situación, porque estamos hablando de que no solamente estamos absorbiendo con los acabados horizontales o verticales, sino también con las sillas, estamos hablando de elementos que son autoportantes, que les podemos utilizar para mejorar la rever de cualquier sala, el tema de restauración o incluso dentro del propio edificio, de las zonas comunes, como pasillos, como zonas de hall, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante ampliar la mente en qué producto debe ser el que tenemos que caracterizar y para qué. Hay sitios, aquí veis estas cámaras que se están haciendo, hay ensayos en los que los elementos verticales pueden estar caracterizados, tanto a nivel de aislamiento aéreo en cámara vertical, como también en el mismo portamuestra poder definir la caracterización de la absorción de la muestra. ¿Vale? Yo creo que es muy importante. Hay otra medida, que es la medida en suelo, que también se puede hacer, y también lo que hablábamos antes de lo que es el elemento externo a cualquier paramento, que son, en este caso, por ejemplo, las sillas, las butacas de los cines, o elementos que puedan tener una absorción que vaya a cambiar la rever de la sala. Os he contado un poco todo esto porque yo creo que es muy importante que si no partimos de la información adecuada es posible que cuando lo introduzcamos en el tema del simulador, de nuestra hoja de cálculo, del código técnico, nos encontremos con que el factor sorpresa sea que el propio código no nos dé. Entonces, para nosotros es muy importante que el dato sea ficha fiable de productos metidos dentro de un conjunto de productos, un conjunto de productos que comportan un sistema constructivo y que ese sistema constructivo en vertical y en horizontal, con todos los elementos del edificio, finalmente nos den un resultado. Entonces, de momento contamos con un nivel fiable de dato para poder hacer en fase de proyecto la certificación del edificio en fase de proyecto. O sea, no sería del edificio, sino sería la certificación o la validación del proyecto para el edificio. Es como yo lo llamaría así. La aplicación en el diseño y el proyecto de un edificio. Entonces, nos encontramos con que los datos que vamos a recibir en esos informes de ensayo de esas caracterizaciones de soluciones constructivas, nos lo vamos a encontrar con diferentes terminologías, diferentes parámetros. Antes hablaba María de la diferencia de los parámetros que se están utilizando en Europa y los diferentes parámetros e índices que se están, a veces, confluenciando, con lo cual podemos estar hablando todos mucho, pero cada uno con un idioma o con unas terminologías distintas. Es muy importante, para los que sabéis acústica, por supuesto, esto lo tenéis claro, pero hay quizás en el mercado, no hay todo el mundo que entienda que las terminologías de lo que son ensayos en cámara no son iguales a los ensayos in situ. Con lo cual creo que es muy importante de una manera, no sé si es importante, pero yo he pretendido que se exponga en esta diapositiva para que se tenga en cuenta los índices. Como os comentaba antes, tanto en el método simplificado como en el general del DBHR, nos encontramos que estos datos de caracterización de soluciones constructivas debemos de introducirles, ¿verdad? Entonces, podemos meter datos que nos dan los fabricantes. Además, son datos que normalmente dan, no sé si os habéis dado cuenta, valores superiores a lo que las exigencias de código técnico. En muchos casos tenemos datos raspados y en otros casos tenemos datos superiores. Creo que es muy importante que os quedéis con este dato porque finalmente una de mis conclusiones van en referencia a este punto. Los certificados de ensayo, pues, ¿qué características tiene la certificación? Pues nos están dando el grado de aislamiento tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto, nos están dando el grado de incertidumbre también de la medida, nos está dando todo el rango, desde 50, como decía María, hay muy pocos laboratorios que en este momento tengan caracterizado, o sea, que estén caracterizando a partir de 50 hercios. La mayoría de los informes que en este momento se están realizando son a partir de 100 en España, pero ya hay alguno en 50, también hay que dejarlo claro en estas charlas. ¿Y qué más no se podemos encontrar? Pues, puntualmente, hay un tipo de fabricantes, algún tipo de productos, algún tipo de sistemas que tienen unas caídas en alguna frecuencia que nos pueden estar sirviendo para poder evaluar cuál puede ser la mejora que debemos realizar. Hablábamos antes de la estanquidad, hablábamos quizá también de la amortiguación, de la flexibilidad de los productos y sistemas constructivos, que también van a afectar a la acústica del sistema constructivo y, finalmente, de lo que es el ensayo final del recinto. En esta partida, en este otro punto en el que yo me quiero enfocar, para qué sirven los ensayos y la caracterización de productos y sistemas constructivos en la parte del I más D más I, nos damos cuenta que, si no tenemos unos valores de referencia, no somos capaces de mejorar. Entonces, para nosotros es muy importante, a nosotros, a nivel laboratorio, nos da mucha influencia el poder hacer más investigación, más mejora e incluso contrastar temas teóricos que hemos calculado para poder luego contrastar si realmente la teoría puede ser validada con un hecho real, que es una caracterización en cámaras. Entonces, creemos que es muy importante que en el I más D se tomen datos de referencia fiables. Para que sean fiables, vuelvo a insistir en que el procedimiento de la medida y la situación de las cámaras tienen que ser de idoneidad. Por lo cual, la experiencia implica un poco todo esto, ¿no? Cuando nos encontramos en un proyecto, cuando acabamos el proyecto y empezamos a hacer la certificación acústica del edificio, nos encontramos que el proyecto puede estar bien diseñado, que haya salido estupendamente con nuestro método general o simplificado por el que hayamos elegido, que hayamos incluso introducido elementos innovadores que les hayamos caracterizado en cámaras, que no estén en el mercado, pero que hemos querido conjugar, pues no sé, una fachada ventilada con una tipología de carpintería, una tipología de vidrio, una tipología de cualquier elemento distinto, pero que le hemos caracterizado, con lo cual tenemos ese dato de referencia. Y estamos con un proyecto para ese edificio de nivel muy superior, digamos, de ese nivel que decía antes María, del tipo mayor posible. Pero nos encontramos ya en la obra y nos encontramos con que dentro del código técnico ya nos dice que tenemos que hacer el control de los materiales y nos encontramos con que en la mayoría de los casos las fichas y las características de los materiales y de los sistemas constructivos en muchos casos no están adecuadas. En muchos casos nos encontramos con que incluso los materiales y esas fichas técnicas no llevan la terminología adecuada, llevan terminologías de medidas in situ cuando deberían ser medidas de cámaras. Nos encontramos con que los materiales a veces no llevan ni la densidad ni el espesor que está definido en el proyecto. Y hay muchas cosas que alguno de vosotros quizás os podéis encontrar en el día a día si estáis llevando algún tipo de certificación o estáis participando como ingenieros acústicos en los edificios. El otro tema es el control de la ejecución. El control de la ejecución de los sistemas constructivos hemos visto que en cámara lo hemos hecho sobre un proceso definido bien por el fabricante o por los fabricantes que han intervenido en la muestra o bien por un poco de exceso de cuidado, cuidado incluso en eso que hablábamos antes de la masa que vamos a hacer en una probeta de ladrillo caravista porque queremos que haya una densidad determinada en ese cemento. En cambio cuando nos vamos a obra pues no lo encontramos esto o no encontramos incluso que el tipo de lavanda estanca o el tipo de perfilería o el tipo de perforaciones para poder fijar la primera placa, la segunda placa o la membrana o lo que sea pues nos encontramos con lo que nos está haciendo con un procedimiento digamos controlado. Es un problema con lo cual creo que es muy importante que todas las guías de buenas prácticas que existen en el mercado y todas las UNE que en este momento se puedan hacer para poder procedimentar lo que son la construcción de sistemas constructivos pues mejor que mejor. Especialmente en un punto clave y está ahí puesto en esta figura y lo comentaba también antes Luis Vega que es cómo se encuentran un elemento que tiene un aislamiento de 60 con un elemento horizontal que tiene 50 de atenuación a ruido de impacto y 45 aéreo, cómo se encuentran, cómo pierden en ese punto que hablábamos antes de esa verticalidad para poder llegar a perderlo casi todo. O sea, no sirve para nada tener caracterizados los productos y luego esos productos cuando se instalan no se hacen con una manera adecuada montando adecuadamente uno sobre otro y desolarizando constantemente uno sobre otro. Para nosotros es muy importante la estanquidad, la flexibilidad, la fijación entre unos y otros. Entonces, cuando nos encontramos con esto, entramos en los controles. Entendemos que los controles intermedios dentro de los edificios son importantes y los finales mediante los ensayos acústicos que hasta ahora mismo en España es lo que estamos haciendo y especialmente en algunas comunidades autónomas donde están obligados a hacerlo. Cuando existe esto y nos encontramos con un resultado de la certificación no adecuada pues hay que identificar estos puntos, los puntos de conflicto, los puntos donde no se ha hecho esa acción correcta porque creemos que es importante no solamente controlar sino también mejorar. Entonces, cuando nos encontramos ya en la certificación final del edificio pues lo que os estaba comentando, ¿no? Los materiales que se reciban en obra deben de justificarse con los certificados de ensayo de prestaciones acústicas, la ejecuación de los sistemas constructivos debe llevarse a cabo mediante buenas prácticas y guías de instalación, se debe controlar una correcta ejecución para evitar los puentes acústicos y llegamos al final, llegamos a lo que es el ensayo acústico in situ. El ensayo acústico in situ lleva todo lo contrario de lo que estábamos hablando antes, no estamos haciendo la medida de un elemento sino de un recinto. Entonces, en esa evaluación de lo que es el edificio, ese recinto, nos encontramos con todo tipo de flancos, estamos hablando de que no estamos recibiendo lo que mide la pared, lo que mide el paramento, sino lo que estamos recibiendo, emitiendo y recibiendo a través de cualquier elemento transmisor. Estas son figuras en las que constantemente todos estamos influyendo cuando damos cualquier tipo de conferencia y es que la gente no se da cuenta, el proyectista tiene que darse cuenta que realmente un elemento influye en otro de una manera continuada. Y hay otro más, que es que cualquier instalación está haciendo un recorrido por todo el edificio. El edificio es un conjunto de recintos en los que percibimos prestaciones que van llenas de conducciones que van introducidas en los sistemas constructivos que nosotros hemos identificado. Volvemos a lo que son los parámetros acústicos. Yo esto lo he puesto aquí también por aquello de que haya una identificación y una diferenciación entre unos y otros. Creo que es muy importante. Y entonces, el control, las aplicaciones de este tipo de ensayos están para hacer este control intermedio que hablábamos antes, para controlar el final de obra y dar el grado de incumplimiento sobre los requisitos mínimos que tiene el Código Técnico o superiores, en el caso de que tengamos el día de mañana una clasificación o una certificación acústica que esté en España, que ya nos gustaría, María, tenerla lo antes posible. El recurso justificativo de la calificación y certificación acústica del edificio con los resultados. Y un recurso contrastable de cara a cualquier tipo de defensa o demanda ante el incumplimiento por el usuario. Estamos hablando de que el usuario es un agente de la construcción. Según dice el Código Técnico, el usuario es otro más de los que están ahí. Entonces, para otros es muy importante que estos ensayos de final de obra estén, como yo decía antes, cumpliendo todos los requisitos de la 17.025. La norma 17.025 establece todos los requisitos, tanto del comportamiento del técnico, de las capacidades técnicas de las personas que están haciendo la medida, de la instrumentación, del método de medida, de la forma de medida, de cómo se evalúa, de cómo se transmite. La 17.025 lo que está dando es una fiabilidad de la conformidad técnica de la totalidad de la ficha del informe. Algunos hemos optado por estar en ENAC, que lo único que implica es que ENAC lo que hace son auditorías a estos laboratorios para comprobar que están cumpliendo todo lo que dicen que tienen. Con lo cual, de cara al cliente, es una ventaja de que haya alguien que audite a los servicios de este tipo de esto. Yo os voy a contar este último tema, que es algo voluntario. Desde un grupo de personas empezamos a trabajar sobre la certificación acústica que va un poco en base a todo lo que ha contado María. Era un tema de identificar todas las mediciones acústicas que estábamos haciendo en edificios, sobre quejas, sobre voluntariamente que se estaban haciendo cosas. Entonces, estábamos midiendo verticales, estábamos midiendo horizontales, estábamos midiendo instalaciones, garajes, puertas de garaje, ascensores, grupos de presión, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos en un momento, hace unos siete u ocho años, en los que empezamos a identificar todos los elementos y creamos un procedimiento, un plan de muestra dentro de un edificio completo donde medimos la totalidad del edificio para poder ver y evaluar cuántas en el número de veces tendríamos que repetir el ensayo y en cuántos recintos para poder tener una evaluación más acertada de lo que pudiera ser la certificación de un edificio. A través de este esquema de certificación, nosotros hemos identificado muchos procedimientos para poder evaluar y esto no deja de ser, en este momento, un ejemplo para ir sumando experiencias para poder luego llegar a algo que sea normativo. De momento, esto es voluntario. Quien quiera tener una evaluación, pues la puede tener. ¿Por qué? Porque ya existe, hay en la zona de Levante, por ejemplo, en la zona de Valencia, que es obligatorio tener un N número de medidas sobre los recintos de unas viviendas, o sea, de un edificio residencial. Castilla y León, hay otras administraciones que lo están exigiendo, ¿verdad? Bien, esto es algo más y pretende ser nada más que, después de haber hecho todo el recorrido desde lo que es la caracterización del producto, metido dentro de la caracterización de un sistema constructivo, pudiendo definir las mejoras del sistema constructivo, conjugando los sistemas constructivos dentro del proyecto acústico del edificio, pudiéndolo llevar a un control de ejecución de las soluciones, llegar a un edificio para poder medir lo que realmente recibe el usuario, recibimos nosotros. Como conclusiones, quiero dejar un poco estas cuatro conclusiones. La primera sería que en todo proceso de diseño y ejecución del edificio se deben distinguir las prestaciones vinculadas a productos y a sistemas constructivos para la realización del proyecto. Por un lado están las certificaciones de ensayos acústicos en cámaras normalizadas, con los parámetros de ruido aéreo, de mejora, etcétera, etcétera. Los certificados de ensayo in situ en parámetros, o sea, la diferenciación de la terminología o parámetros medibles en esas fichas y en esos datos que os van a llegar como proyectistas. El segundo punto importante es que el proyecto de un edificio, tanto si se emplea con el método simplificado como el general, necesita tener datos fiables realizados en caracterizaciones de esos productos como elemento o conjunción de productos como sistema constructivo para poder evaluar o hacer un diseño adecuado según código técnico y que pueda ser evaluable. Es fundamental llevar el control de la ejecución porque por mucho que diseñemos sistemas constructivos con altos niveles de prestación, si no se ejecutan adecuadamente, se pueden perder un centímetro cuadrado, puede llegar a perder más de la mitad de lo que es el comportamiento del sistema y que, bueno, incluso me he atrevido a poneros aquí lo que nosotros consideramos un valor muy repetitivo en nuestra experiencia de medida, que es que se llegan a perder cinco decibelios entre lo proyectado y lo medido. Es algo muy importante, con lo cual, de cara a hacer el diseño del edificio, la elección y selección de soluciones constructivas, pensar que hay una caída tanto por problemas de ejecución como a veces problemas de entrelazado de sistemas constructivos que llegan a tener este dato. Y esto es un dato real de medidas de laboratorio medidos tanto en cámara como in situ, del mismo elemento, de la misma conjunción de elementos. Y la última, que es que, por la certificación de acústica, edificios al final de obra garantiza, como todos sabéis, pues el bienestar, la convivencia y yo entiendo que tenemos que ir, como bien decía antes Luis Vega, a este tipo de edificios proyectados por técnicos con amplitud de soluciones y con amplitud de ideas, pero que tengan esa convivencia, esa buena convivencia entre los ocupantes. Muchas gracias, hasta aquí he llegado. Aplausos 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 Aplausos